Pues esto empezó en tercero de SCAC, en la asignatura de dramaturgia, que cada uno tenemos que escribir una obra y empezamos a escribir la obra de qué pasaría si un día tres personajes descubren que su casa está llena de cámaras. Pues el COVID realmente, como el proceso empezó el año pasado, nos paró un poco porque queríamos estrenarlo en un teatro y realmente como ir y hacer un buen estreno y ahora como la situación está un poco mejor, pues ahora ya podemos como hacerlo bien. Nosotros el año pasado enviamos un mail al Teatro Aquitania y no fue hasta inicios de este año que nos contestaron, dijeron que habían visto la grabación que hicimos en SCAC de la obra, del primer estreno y les gustó mucho y querían trabajar con nosotros. Soy Nata Buchaca, soy la tutora de Gracias por Mirar, hago un poco los cursos dependiendo del año, pero sí que siempre he hecho el curso de escribir una obra de teatro y después tutorizar la obra de teatro que se estrenaba en un teatro. Y en este caso pues como Jamie, Daniela, Brenda son muy, muy, que tienen muy claro lo que quieren, que son muy espabilados y que sin experiencia han conseguido colocar la obra en un teatro profesional, que hay mucha gente profesional de Barcelona que no lo consigue, o sea que es una maravilla. Gracias. Gracias. Gracias.